Hola mi amor Loquita, yo te canto así, escuchá Mami, esta noche vos y yo Podemos hacer la de nosotros dos Y quiero verte en la plaza Tomar una coca en la derecha de casa Imagina mi futuro desde que hablamos guasa Pero porque no activamos tu rita, ¿qué pasa? M.A. Se hace la difícil y yo espero su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy de esos que patean de traje Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella en el Insta me tiene en los M.A. Y yo arriba mío la quiero puniamenia Que es mi Lucifer y yo soy su Satanás Te invito a un infierno pero bajo sabana Te estás portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna esa demoniada Que soy su malvado y ella mi malvada Vos sabés que este culito vale toda la tica Se escapamos el baile de una manera indiscreta Vos sos mi turrito, con vos me siento completa Que vos sos mi rochito Neve, juguemos a la parejita Vos sos to' lo que yo necesito Ando como loca por tu carita Yo no soy tu amistad Me estoy portando mal, quiero que me catigue Vos sos mi remoro único entre tantos pibes De que te dino otro que me llegue Cuando me la besa no sabes como llueve Se está portando mal y a mí que me encanta Ver como la diabla hace papel de santa Delante de los demás es como que no banca Pero cuando estamos solo al toque arranca Dejemos las redes de lado Te invito a ver una peli Soy un loco enamorado al lado Tú y yo estoy débil No sé si fueron los tragos Pero yo creo que sí Lo que te dicen de mí, mami, no es tan así Mejores amigos en el Instagram Me escuchan mí solo, lo vi en su historial Creo que le gusta, siempre me da like Vamos a hacerla corta, ¿qué problema hay? Es que ya ni me ha tirado ni tu orienta Pa' que le liqueen el booty y la teta Pondría tu culito en mi cama de adorno Tu lista de mejores, una pagina porno Pero ella a mí me tiene en M.A. Y de mejor amiga no tiene nada Te voy a dejar la nalga colorada Tiene carita desherpada Y sabes que yo puedo ser tu turrito Yo sé que quieres ser mi turrita Eres justito lo que necesito Yo no andaba buscando una angelita Y tú eres una diablita Que se está portando mal Será casi dada Te encerraré en el cuarto Esa es la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Te está portando mal Será casi dada Te encerraré en el cuarto Esa es la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada A esa tía, ¿qué le pasa? Me tienes mejores, no me contesta el WhatsApp Y ella me leona, ella no quiero Mufasa Superestrella la buscaba a la NASA Yeah, yeah, yeah De Buenos Aires y a Madrid me la traje Me cogió la brecha a mí y me puso salvaje Mi guachita linda conocí maquillaje Si vuelvo a venir, porfa, me deja un mensaje De los asientos de atrás Reggaetón sonando, racata, racata Todo esto es lo difícil que lo mismo me da Eres el problema que siempre volverá Siempre volverá Te estás portando mal Será castigada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Si tú eres malvada, yo soy más malvada Yo sí sé después, mami Baby La Guaquí Fontana Pero dime Dj, Alas, Gómez Hagan caso Pa' la Rocha, Bessi, pa' los giles, Rafa, Aso Tú ria